Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y paz, los hermanos compartiendo el amor y la unidad. Nos reúne en la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor, allí está el Señor. Espiritual que tenemos con el Amado, que viene a nosotros con la fuerza de su Palabra, con su presencia resucitada y gloriosa, con la esperanza que anhela nuestro corazón. Oro por sus intenciones, las de sus familias, dando gracias por la vida, orando por quienes han fallecido, pidiendo el consuelo y la salud para los enfermos, la fortaleza para los débiles y decaídos. Y como siempre lo hacemos los jueves, oramos por la iglesia y de manera especial por quienes en ella somos pastores. Para que celebremos dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que has restaurado nuestra humanidad, elevándola sobre su condición original. No olvides tus inefables designios de amor y conserva en quienes han renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Frietas. Amén. ». Dijo. Israelitas y los que temen a Dios, escuchen El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto Los sacó de allí con brazo poderoso unos 40 años Los cuidó en el desierto Aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio Todo ello en el espacio de unos 450 años Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis de la tribu de Benjamín durante 40 años Lo depuso y le suscitó como rey a David en favor del cual dio testimonio diciendo Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón que cumplirá todos mis preceptos Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús Juan predicó a toda Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús Y cuando estaba para concluir el curso de su vida, decía Yo no soy quien ustedes piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies Palabra de Dios Alabamos, Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente las misericordias del Señor Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso Cantaré eternamente las misericordias del Señor Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre Crecerá su poder, él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios y mi roca salvadora Cantaré eternamente las misericordias del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo soy el buen pastor Y usted las ovejas de mi revalor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo En verdad, en verdad les digo El criado no es más que su amo Ni el enviado es más que el que lo envía Puesto que saben esto Dichosos ustedes si lo ponen en práctica No lo digo por todos ustedes Yo sé bien a quienes he elegido Pero tiene que cumplirse la Escritura El que compartía mi pan me ha traicionado Se lo digo ahora a ustedes antes de que suceda Para que cuando suceda crean que yo soy En verdad, en verdad les digo El que recibe a quien yo envié me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Y Señor Jesús Una de las cosas que más me llama la atención Cuando me acerco al libro de los hechos de los apóstoles Que meditamos durante todo el tiempo pascual Es porque Lucas que es su autor lo llamó de esta manera Si en definitiva todos los apóstoles no aparecen Ni siquiera mencionados O su acción aparece descrita en este libro Pudiéramos atrevernos a decir que el mejor nombre Para este texto del Nuevo Testamento Sería los hechos de Pedro y Pablo Toda la primera parte del libro Ha tenido por protagonista a Simón Pedro el pescador Que lleno de entusiasmo por la alegría De su encuentro con el Señor Y después de haber recibido el Espíritu Santo A los judíos les anuncia esta buena noticia De que Jesús el Nazareno crucificado Ha sido resucitado Y los invita a la conversión Y los invita a un cambio profundo de vida Y los invita a acoger a Jesús Como Señor en sus corazones Pero luego va a aparecer la figura extraordinaria Maravillosa nunca bien ponderada De Pablo de Tarso A partir del capítulo 9 hasta el final del libro Pablo ocupará toda nuestra atención Y yo quiero que a medida que vayamos leyendo Nos dejemos impactar Nos dejemos tocar por la figura de Pablo Y entonces para que podamos hacer como una sencilla introducción Les digo las tres grandes razones Por las que Pablo es el primero después del único Como lo llaman los expertos En primer lugar Lo que destacamos de Pablo es su experiencia De encuentro con el Señor A Pablo no lo hace grande Solamente su gran genialidad Su doctrina Su capacidad de organizar a la iglesia primitiva Esos son valores agregados Pablo se convierte en un modelo En un paradigma de cristianos Porque tuvo la dicha de encontrarse con el Señor En el capítulo 9 se nos narra Precisamente ese encuentro En el camino de Damasco Como el resucitado se le presenta Y como de ser un fariseo radical Perseguidor de los discípulos Se convierte como lo hemos escuchado En la primera lectura En el más audaz de los predicadores del Evangelio En un hombre que no tiene temor De exponer su experiencia De narrarle a sus hermanos y a extranjeros Todo lo que Dios ha hecho con él Que lo sintetiza en una de sus cartas Jesús me amó y se entregó por mí Vivo de la fe en el Hijo de Dios Y este primer elemento hermanos Es el más importante No hay fe sin encuentro con Jesús No hay fe si no es una respuesta A una conversión inicial Que viene de la palabra Que se nos ha proclamado Si Jesucristo no está en el corazón Podremos ser muy religiosos Pero no podremos ser cristianos Porque como decía hermosamente El Papa Benedicto XVI En su encíclica Dios es amor El cristianismo no es fruto De un proceso intelectual El cristianismo no es la aceptación De una doctrina teológica El cristianismo no es una moral simplemente El cristianismo no es un montón De ritos y devociones Ni siquiera de algunas prácticas de caridad El cristianismo es el encuentro Con un acontecimiento Con una persona que cambia la vida Que pone la existencia En una nueva dirección Que pone valores nuevos Para que uno pueda construir Su proyecto de vida Y precisamente este encuentro Es el que ha tenido Pablo Por eso Pablo siempre habla En primera persona Por eso Pablo no tiene miedo Con la fuerza del Espíritu De ir por todo el mundo Anunciando la buena noticia De lo que Dios en Cristo Ha hecho con él Eso es ser cristiano Haber sido revolcado Por el poder del resucitado Como le pasó a Pablo Y las otras dos razones Pues no tendremos necesidad De profundizarlas mucho Pero son muy interesantes La segunda Porque es el más grande De todos los misioneros cristianos Porque llevó el evangelio A los confines del mundo conocido Por toda la cuenca Del mar Mediterráneo Pablo sin miedo Lleva a Jesucristo También el evangelio Perdón La primera lectura lo decía Pablo se hace a la mar Desde Papos Llegó a Perge de Panfilia Y empieza a predicar Y estos días Vamos a seguir El periplo misionero de Pablo Sin miedo Con todo el entusiasmo Repito Del resucitado en él Y la tercera razón Y final Es que Es el más grande De los escritores cristianos Al menos En nuestro Nuevo Testamento Trece cartas Llevan su nombre De su puño y letra Podemos confirmar su autoría Al menos en siete de ellas Pero todo el pensamiento La experiencia de Pablo La tenemos en gran parte Del Nuevo Testamento Nuestro cristianismo Ha sido pensado Por Pablo de Tarso Desde su experiencia de Jesús Por eso yo te invito Hermano y hermana A que reavives Tu encuentro con el Señor A que aproveches Estos días de serenidad De calma De silencio en casa Para que Jesucristo el Señor Se haga intenso En tu vida Para que al igual que Pablo Te caigas Tal vez Pablo De la Montura En la que iba A perseguir cristianos En Damasco Pero tú te tienes Que caer como yo De todas tus seguridades De todos Tus esquemas De tus ideas fijas Para que este encuentro Repito Te cambie la vida No hay cristianismo Sin encuentro con Jesús Y lo mejor Que nos puede pasar En la vida Es precisamente Este acontecimiento Por eso vivámoslo Intensamente Y que Pablo Se convierta Para nosotros En un verdadero modelo Y camino De nuestra fe Así sea Tibio Padre Santo Esta oración Que indignos Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Por nuestras negligencias Acéptala Señor Por las faltas Del mundo Tan pecador Recibe Oh Padre Santo Esta oración Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Oren hermanos Y hermanas Para que la Eucaristía Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Siga de tus manos Ese sacrificio Para la danza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que nuestra oración Señor Y nuestras ofrendas Sean gratas En tu presencia Para que así Purificados Por tu gracia Podamos participar Más dignamente En los sacramentos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque en Él Fue demolida Nuestra antigua miseria Reconstruido Cuanto estaba Derrumbado Y renovada En plenitud De la salvación Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y los ángeles Y santos Cantan tu gloria Diciendo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Te alabamos Padre santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones De manera que sean el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comer de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vida Te dio gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria a mí Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor Por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo y su descenso en lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Que tú mismo has preparado a tu pueblo Y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz Por la fuerza del Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva para alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Acuérdate también Señor de quienes han muerto Padre de bondad que todos tus hijos Nos reunamos en la heredad de tu reino Con la Virgen María y San José Con todos los santos Y allí con la creación entera Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dechoso de los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero la palabra tuya bastará para sanarme Sepan que yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya En la paz En la paz En la paz de mi alma, Señor Solo se, solo se, solo se Yo decirte que sí Este sí Es presagio de vida sin fin Que enciende de amor un porcar sobre mí Si, 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 si Si te dice mi amor Si, si, si Te repite el dolor Si, si, si Si te gritan mis sueños Si en hervir de mi sangre Suspirar por mi duelo Cada vez, cada vez yo quisiera a mi Dios Palpitar, palpitar solamente por ti Gritaré 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 Sí, 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 si te grito en mis sueños, si en el fin de mi sangre suspirar por mi dueño, si en el fin de mi sangre suspirar por mi dueño. Oremos. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo eres heredidad. Que te invito, Jesucristo, desde tu vientre, te consagró a maldiversar. María tú, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. María tú, intercesora, María tú.